Hola, ¿qué tal? Dicen que la suspensión de las clases ya han matado más padres que el coronavirus en plena pandemia global, según la OMS. ¡Qué graciosa soy! Así es, ayer se suspendieron en España, hoy se postergan en Perú hasta el 30 de marzo para los colegios públicos y los privados también, y los niños pasan a tener vacaciones extendidas mientras que las madres y padres harán lo posible para conciliar trabajos y cuidados, lo que no es excepcional, por otro lado, porque es lo que hacemos todo el tiempo. Bueno, hablo de las madres y los padres que tenemos trabajo, claro, y de los hijos que van al colegio regularmente, porque claro, no todos estamos en la misma situación, ya lo sabemos. Los niños de Cerro de Pasco, por ejemplo, envenenados con plomo de las mineras, no están yendo al colegio hace más de 20 días, que yo sepa, y encima la policía va y los machaca. El tema del cuidado de los menores lo comprobamos muchas veces de la manera más cruel, es un problema serio en nuestro país, y eso que en el Perú se acostumbra a recurrir a la hermana, la tía, la abuela, la amiga, la hermana mayor, sí, casi siempre mujeres que se apoyan unas a otras para cuidar a los niños de la casa después del colegio, por ejemplo, haciendo un trabajo casi siempre invisible porque no hay otros recursos. Ojo, ahora mismo, en pleno coronavirus, que aprovechar los cuidados de las abuelas y abuelos es muy mala idea, sería muy mala idea porque ahora que acecha el virus, precisamente son los niños que, aunque no padezcan los síntomas más duros, son vectores, son transmisores. Pueden transmitir el virus con muchísima facilidad y son las personas mayores las que están expuestas a mayores riesgos. A ellos son los que hay que cuidar. Una gripe con crisis respiratoria que genera ansiedad sin ser coronavirus incluso puede acabar con las personas mayores en el hospital súper preocupados. Así que en esta pandemia no abuses de los abuelitos, de las abuelitas, cuídalas, demostrarle tu amor en estos días. No es llevarle a las nietas y a los nietos, sino llamarles por teléfono a ver qué tal están así de lejitos. Quienes cuidan a los niños y niñas que no van al cole. Por supuesto, muchas familias que sí tienen recursos recurren a nanas y a cuidadoras muy mal pagadas y muy maltratadas. Este último 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, hablábamos de esas mujeres justamente que no pueden parar. Las trabajadoras del hogar que son explotadas aún en regímenes esclavistas en las casas, a veces por otras mujeres privilegiadas. Por eso mucha atención, mucho cuidado con ir cargando a las empleadas estos días de virus más de la cuenta. Cuidado con cargarlas con los hijos de tus amigas, de tus hermanas. Cuidado con discriminar aún más a las trabajadoras que ya sufren suficiente exclusión social. Hemos visto declaraciones en redes ridículamente racistas y clasistas de gente blanca pidiendo ayuda porque no saben cómo actuar en sus casas con las internas que les llaman o cama adentro en medio del coronavirus por temor a que contagien a sus hijos o Dios sabe qué se les ocurre. Así de asqueroso todo. En estos tiempos lo estamos viviendo también aquí en España en los que un virus llega a revelar las profundas debilidades del sistema. Se requiere más que nunca de tribo, de comunidad, de autoorganización, pero también de mucha solidaridad sobre todo con las personas más precarias y desprotegidas. ¿Te imaginas quién va a cuidar a las hijas de las nanas mañana de las que cuidan a los tuyos para que luego linchen a la madre que dejó a su hija con su primita? Aún así es comprensible la angustia de estas horas porque hasta organizarse en grupos de cuidado y asistencia solidarios y feministas es difícil de hacer porque se trata de un problema de salud que por definición te obliga a aislarte y a no formar grupos para evitar posibles contagios. Nos está quedando un escenario bastante apocalíptico. El mayor peligro del coronavirus es que la enfermedad se propaga rápidamente en muy poco tiempo y todo el mundo se enferma a la vez. Si todo el mundo se enferma a la vez los sistemas sanitarios se colapsan de sentido común, no dan abasto. En Milán, Italia, que por supuesto tiene hospitales públicos muy funcionales, no hay médicos, no hay camas ahora mismo en la UCI y no hay ni respiradores suficientes para cubrir todas las necesidades. Imagínense lo que puede pasar en el Perú con su precario servicio de salud pública y en un lugar donde las clínicas privadas te quieren clavar miles de soles solo para hacerte un descarte del virus. ¿Qué pasa? Pues que la gente se muere. Eso es lo que podría pasar. Cuidemos y procuremos que el aislamiento necesario en esta emergencia sanitaria mundial ya no deje solos a los más vulnerables.